Como Ángel del Cielo Señor, que me das tu luz Ahora que te tengo, me siento feliz Eres tu tesoro y tu amor es todo Todo para mí Cómo te quiero Cómo te adoro Tus labios rojos Son mi adoración Con tan solo un beso Tú me haces sentir Como Rey del Mundo Porque tú eres todo Todo para mí Música Cómo te quiero Cómo te adoro Tus labios rojos Son mi adoración Con tan solo un beso Tú me haces sentir Como Rey del Mundo Porque tú eres todo Todo para mí Música 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 Música